Estuve en el agredor de San Maró, pero fuimos allá, me decían las hijas de Demarro Ramberto ¿Cuántos años quiere que yo tengo? ¡45! Y me dice, voy a ser senior El próximo mes, y cinco caminando y corriendo tres millas al día Pero si yo no cuido mi cuerpo, Dios no va a poder usar este cuerpo Así que si usted quiere saludar, hay que meter ese cuerpo en lo que te va a hacer saludable Yo no llevo mi casa helada, entonces esa cosa es buena Y no hay nada de malo comerlo de vez en cuando Pero hay gente que todos los días tienen que comer dulce Esto es un bónus Mejor sigo Pero hermanos, vuelvo a repetir Usted no necesita dinero para ver armamiento Usted no necesita un templo con lujos o mármol Hace años esperábamos una familia Casi por allá en Puerto Reón Llegaron a Houston Porque tenían dos niños enfermas de cáncer Y una hermana llegó a la iglesia Y mi hermano, yo, ella trabajaba en el MD Anderson, hospital de cáncerología Y me dijo, y hay dos hermanos allí Yo fui Dios me dio una carga que yo iba todos los días a orar por ellas y a visitarlas Yo no creo que porque vino de un país latino Es pobre Yo les llevaba comida La hermana mayor regresó a México, falleció Y creía que yo fuera a oficiar la ceremonia Fúnebre Y yo fui Pero antes que ella me hiciera me dijo Yo quiero una iglesia como la suya en mi ciudad Voy a hablar con mi papá Para que nos den un terreno Cuando quiero como la suya Y entonces yo fui Cuando yo llegué a mi enferma Me sentí tan pequeño De ver que yo estaba llevando comida A esta gente que podía andarme a mí de comer por todo un año sin sentir nada El viejito tenía dos ranchos Me llevó a uno de los ranchos donde tenía sus caballos No, no tuve tiempo de ir al otro rancho Me mostró, me dice ¿Dónde quieres? Diga la cantidad de tierra que necesite Yo me quedé con la boca abierta Yo creo que no estoy preparado para decir de ahora cuánto Y decía yo voy a regresar Monclo bajo vida En Monclo Yo regresé a Houston Y me puse a pensar Una iglesia Un instituto bíblico Un colegio Todo lo que se me tiene en la mente Y regresé El Señor Nos regaló Cuatro Hectarias Una hectárea Es como dos puntos algo De Acres Le armé al hermano Y el hermano Este hermano que estaba en Monterrey Que falleció en Centroamérica En un accidente H H Y él fue allá y lo vio Y con el hermano Hablé con el hermano Dross Y él fue y lo dice Uy hermano Nosotros no tenemos ni dinero para acercar eso Porque si no se acerca Llega los paracaidistas y lo toma Y dice Ay Dios Yo estoy tan lejos El hermano Dross me invitó a Defe para ir a predicar allá Y fui allá Y ella vivía Una de las hermanas Ella trabaja Con petróleo mexicano Cuando llego allá Su esposa es un ranchero Y tiene un rancho más grande Que hay papá de De la hermana Y dice Señor me está poniendo A ver Estos rancheros Nos invitó A cenar Y cuando el hermano Dross Ya con nosotros Llegamos a un lugar Y había un centinela Dice ¿Cómo se llama? Tal Buscamos fulana de tal Y él llama ¿Ustedes conocen? Oh si, si, ya lo pasa Cuando entramos A esa casa Nunca había visto Tanto mármol En toda mi vida Tenía como un zonológico De aves exóticas Ella me dijo Pastor Yo quiero ayudar A construir Esa iglesia En nombre de mi hermana Hola Dios Ojalá pudiera decirte Hermanos Que se llevó a casa Yo vivía muy lejos Y el hermano Dross me dice Hermanos Nosotros no tenemos dinero Para acercar eso Y el señor Me llevó al centro Un lugar Y me dice Si quiere Aquí en el centro Pero yo me acuerdo Cuando yo estudiaba En mi seminario Bautista Allá En el encargo de Colombia Las iglesias Que estaban En el medio De los De los pueblos Así De la ciudad En medio De la gente Le tiraban piedras Yo dije No, no, no Esta es para Demasiada casa Le van a tirar piedras Estos evangélicos Como ellos dicen Volví a ir Y me dice La mamá De esta hermana Hay una iglesia Metodista Que me dijeron Damos a nosotros Ese terreno Yo dejé a un pastor No se si el hermano Llegó alguna vez A conocer a dos hermanos Alfar Allá en México En esa misma ciudad Pastoreando Recomendé a uno de ellos Después me di cuenta Yo llevé a esta familia A ese lugar Y en la iglesita Del hermano Usted si está En los países latinos Y ve a esa iglesita Por usted Se da cuenta Tenían unos bloques De cemento Allá Y una madera Grande En sí Me rezan a pantas Y me dijo Nosotros vamos a ayudar A esta iglesia Porque yo sé Que ellos no iban a ir A esa iglesia No Recién bautizados Con tanto dinero Ellos que iban a ir A sentar en eso Pero me prometieron Que iban a ayudar A esa iglesia Pero ese pastor Bautista estaba Perdón Metodista Estaba allí encima Y nosotros No tenemos Quien pudiera Estar ahí por nosotros Y el hermano Pobrecito Un hermano Muy humilde Y supervisó La hermana Decía No es que Vamos a la iglesia Y el pastor No está allí Porque era Supervisor Yo espero En el Señor Que algún día Porque la hija Que está en el dedo Me decía Pastor Haga algo Antes que muera Mi papá Y después Mis hermanos No van a honrar Lo que mi papá Dijo Están muy lejos Ahora Hasta vergüenza Me da llamarlos Porque después Haber prometido Que hemos Hacenado Y no pudimos Hacer Por falta De alguien Que pudiera Representarnos En ese país Pero le digo algo En el Bacranada El Salvador La mamá De un hermano Nos ofreció Un terreno Inmenso Para poner A iglesia No vamos A perder Eso Porque ellos Ellos van Cada rato Para allá Y quieren Si les quieren Para ver Si vamos Conseguir un pastor Para dejar allí La gente Quiere A la muerte De Dios Pero muchas veces Hermanos La iglesia Necesitan Ver Con los ojos De Jesús Como él Veía a la gente O como Ovejas Sin pastor Mientras que Tú y yo Hermanos Vamos a entrar En las bancas En la iglesia Alabando Y glorificando A Dios Sintiendo El gozo Del Cristo Santo El gozo De nuestra salvación Y salir gozoso Para nuestra casa Hay mucha gente Que está muriendo Y yendo De infierno Sin Dios Y sin esperanza Pensemos Y si podemos Tener el amiento Porque fíjense Lo que dice El profeta En los últimos Tres versos En el capítulo Tres De Amatú Esos pasajes No hay favoritos De todos nosotros Dice Aunque la higuera No florezca Ni en las villas Hay frutos Aunque fonde El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas En la majada Y no llevadas En los corrales Con todo En otras palabras Si se quita Todo No va a haber Higos No va a haber Frutos No va a haber Aceite El producto El olivo No va a haber Los labrados No van a dar Mantenimiento Como vamos a comer Las ovejas No van a dar Leche Ni carne Las vacas No van a haber Vájense en los corrales Pero dice La promesa Con todo Yo me alegraré Y me gozaré En el Dios De mi salvación En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Porque Jehová El Señor Es mi fortaleza No es el dinero Es la voluntad Es la oración Es la dedicación Es la consagración Es la fe Y vamos a orar Como el profeta Mamacú Cuando yo le digo Ven a ver Dice En el Sobre ¿Y cuál estaré? Y comenzó a orar Aviva tu obra Señor Tú lo has prometido Yo voy a orar ¿Está verlo? Que falte todo Si llego a la casa Y no hay leche En la nevera Y no hay carne No hay huevo No hay nada Con todo No voy a dejar Yo me voy a gozar Ya Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Porque el Señor Es mi fortaleza Él hace mis pies Como de siervas ¿Ves que lo que es Piede siervas? Esas siervas Que usted ve por allá En las montañas Las pesuñas Hunden la tierra Dice Se va a caer Que va a caer Tiene pies En el pesuño Donde se hunde Nosotros vamos a poder Escalar 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 En el Señor Hermano Dios nos ha dado Nosotros pies De siervas Aleluya Remontar Como la águila Si Podemos Tener Avivamiento ¿Verdad? Y si vamos a tener Avivamiento Estamos viviendo Los últimos días Hermano Donde Dios Le ha prometido Derramar De su espíritu Sobre todo La madre Tenemos Última fila Y Dios Le está Siendo Hace dos domingos Andamos dos Ministros De nuestra iglesia Para viajar Guanajuato Tenemos una Obra hija Y estos hermanos Fueron allá Y predicaron Catorce Fueron sellados Con el espíritu Señor El próximo Fin de semana Un hermano Su esposa Va a ir Ayer En Nuevo León Otro habla Ahí O le pastorea A una hermana Y le digo algo Esta hermana Tuvo tantas dificultades Porque cuando Murió el pastor Su cuñado Era una iglesia Prácticamente Pura mujeres Y siempre he dicho En mi iglesia Van a ver más mujeres En el cielo Que hombres Si es que no crees Gracias 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 Y un pastor Renunció De la organización Porque le dio Una licencia A una hermana Pero era pura envidia Porque la hermana Iba a la iglesia De su Cuñado Y el cuñado Iba a la iglesia De ese pastor Entonces cuando el cuñado Se dio a la obra El pastor Yo quiero que vayas A un lugar Que se llama El Barretal Yo fui con este Hermano Al Barretal Así como usted Barretal Ni suena bien Cuando llegué allá El hermano Iba a un lugar Como una choza La gente Era muy Muy pobre Vivían Era puro piso Tierra Tierra Y el hermano Sufrió del corazón Murió los 45 Porque el médico Le hizo saber O te operas O mueres No Pero el señor Quiere ir a la iglesia Yo me voy Pero no me voy a operar Del corazón Y le manda Y dice el hermano Me manda a mi pastor acá Y ni siquiera me daba el bus Y el hermano enfermo Así que el hermano dice No yo voy a abrir una obra aquí En aquel entonces Había más de Doscientas mil personas Allí En la iglesia De Nuevo León En la iglesia En la iglesia del hermano No cambia Ni trescientos Y él quiere poner Doscientas mil Porque no quiso sacar Al hermano A la obra Allí En Es el lugar Y el pastor En el convenzo Mi hermano Yo le apoyo Y cuando el hermano Falleció Me dice el hermano Pastor ¿Qué hacemos? El hermano Usted va a ser la pastora Y el hermano Le dice Hermano Yo no tengo ningún problema En darte una licencia Una mujer Y el hermano Se dio licencia Y el pastor renunció Y yo no quiero más Nada con esta organización Aquí está mi licencia Yo siempre he dicho En la iglesia Yo prefiero oír Una mujer Que haya oído De Dios Que sea Hombres Que no han oído De Dios La hermana Ya tiene Su propio templo Dios Un hermano Carnal De ella Que no es convertido Le ayudó A construir Y dio más Que nosotros Nosotros le dimos Lo que pudimos Pero el hermano De ella Tiene un negocio De mufflers En Monterrey Le ayudó A su hermana A construir Un templo Lujoso Que tiene Y están teniendo Un gran poder De Dios Dios Yo creo Hermanos Que el reglamento Más grande La iglesia No la han visto Todavía Ni siquiera De la iglesia Previtiva Porque el reglamento Los últimos días Va a ser Grande Yo creo que va a llegar El día Hermanos Antes de la venida El Señor Que los Estadios De fútbol Van a estar Muy pequeños Y la gente Están viniendo Al Señor Por montones Yo quiero dejar Con usted Lo siguiente Si usted No puede hacer Nada más Que orar No vale la pena Amén Uno de los países Donde más Se ha crecido El Evangelio Sobre América Es Colombia Yo una vez Yo pregunté Al misionero Pero bien El hermano Ya está con el Señor Bill Thompson Estuvo en Colombia Por 33 años Incluso Lo conocí Desde el hermano ¿A qué se ve Ese crecimiento? Se dice hermanos Hermano En los 40 Cuando mandaron Al Candidato A la presidencia Eliezer De acá Comenzó Un movimiento De guerra Entre liberales Y conservadores Dice que Habían jóvenes Que salían A predicar Dice Más jóvenes Murieron en Colombia Por predicar El Evangelio Que adultos ¿Qué es lo que Hacen las sabias Hacen los mártires? Hacen crecer El Evangelio Amén Estuve predicando En Barranquilla En la costa De Colombia Una vez Y le pregunté Al pastor Gloria Hermano ¿Cuál es el fenómeno? De que la iglesia Se crecen tal Porque usted Va a Colombia Y las iglesias Tienen cientos Me dijo el hermano Yo lo sé hermano Pero yo saco 20 personas O 50 personas A un barrio A comenzar Hermano A los dos años Tienen 200 Es un tremendo Amoramiento Pero yo le digo algo Los colombianos Convertidos Yo tengo Muchos en iglesia Esa gente Ora Y no tiene Pena en la lengua Para testificar Le habla Hay una hermana En la isla nuestra Que cuando fue El presidente Saliente A San Andrés Ella iba Es que le iba A testificar Y comenzó A hablar Al presidente Testificar Puro que se dieron Una encuesta Y preguntaron Que por qué La iglesia Pentecostal Por ver Que sí A tanto Y le contesto Un de esos Religiosos No quiero decir Para no Para ver A nadie Y yo decía Es que ellos Creen Lo que predica Lo que predica Y si usted cree Lo que usted predica Usted va a dar A alguien De lo que usted cree Vamos a ponernos en pie Hermanos Nos dieron ustedes Por una semana No fue una tarea Por una semana Quiero que hagamos Siguiente Usted va a dar Como mínimo Una hora al día Y cada vez Que te encuentres Con un hermano O una hermana Dile Vamos a tener Un gran Ativamiento En nuestra iglesia Hágalo Por una semana Y yo voy a morir Después Y si usted No Verá Lo que usted Quiere una semana Sigue diciendo Hermano Que corra Avisa la Biblia Porque lo que yo Confieso Con mi boca Mi pastor Me dijo una vez Lo que usted Predica Es lo que Dios Te va a dar Lo que usted Confiesa Con tu boca Con fe Es lo que Dios Te va a dar Y usted lo va a ver Así que cada vez Que usted habla Con un hermano O una hermana La primera cosa Es decir Gloria a Dios Vamos a tener Un gran mover De Dios Un gran avivamiento Amén Escuchamos Gracias Gracias Con los otros Entramos al lugar Tan fuerte Que tenemos ahora teníamos un grupo aproximadamente como de 100 personas y yo miraba en el balcón y no veía ninguna sola persona en ese balcón y un domingo de la noche yo comencé a predicar a esa gente que estaba en el balcón y no había nadie pero muchas veces tenemos que decir las cosas que no son como si fuesen eso es fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se espera yo no tengo que verlo para creer simplemente con pesarlo decirlo en el día de hoy ya no cabe la gente ni abajo ni arriba yo necesitaba un hombre para decir eso yo decía hermanos yo estoy viendo el balcón lleno de gente y no había ni una sola persona pero con los hombres yo lo vi nosotros somos el pueblo de Dios el pueblo el pueblo bautizado en el nombre de Jesús el pueblo sellado con el Espíritu de Dios y todo lo que Dios tiene nos pertenece y Dios quiere darnos animamiento más de lo que nosotros deseamos ¿por qué crees que murió Jesús? por almas perdidas en latín el corazón de Dios dice almas 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 y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera y fue bautizado será sano hermanos vamos a ponerlo a pías ya sabes que de qué comenzar a decir al hermano va a haber un gran negamiento Dios se va a morir con hermosamente le dice usted va a ir a su pastor pastor ¿qué crees que yo haga? ¿para qué sigo pastor? dígame ¿quién quieres que yo haga? cuando el hermano Luis y su familia estuvieron ahí en nuestra iglesia yo no sabía que él era pastor antes y él tan fiel a la iglesia y todo usted me tiene que me lo creas en algo yo le digo hermano ¿qué quisiera hacer? mi esposa y yo queremos limpiar el templo esas son las personas que Dios pone en posición en lo alto de día se empezó como pomero y fue subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a ser gobernador gobernador José fue vendido como esclavo echado a la cárcel injustamente pero Dios sacó la cárcel y iba a ser gobernador de Egipto primer ministro de Egipto cuando usted comienza a buscar hacer algo para Dios lo mata es insignificante porque para Dios yo creo que no hay trabajo insignificante porque si no hay que limpiar el templo vamos a estar entre basura yo siempre he dicho yo necesito más los campesinos que los médicos yo no voy al médico todos los días yo como todos los días y muchas veces no valoramos esa rinfe que nos da el mundo todos los días y miramos a los médicos y otros profesionales por ahí arriba y esa gente que pone el pan en nuestra mesa que cultiva que se queme en el sol y bajo la lluvia sembrando ni siquiera cuando usted va a supermercado ¿siente que usted va a un pie en los campesinos? no pero se lo van a poner usted no encontraría nada en los supermercados así la casa del Señor comienza a ser algo humilde para Dios porque el que se humilla será esa rara el que se salga será un lugar vamos a ser para Dios lo que no voy a hacer porque dice la Biblia que la noche viene cuando nadie puede trabajar y que triste sería muchos de ustedes todavía joven todavía tiene fuerza esperar hasta la vez y dice ay lo hice para el centro si hubiera sabido lo que hubiera hecho que voy a estar de todas maneras ahora ahora porque va a llegar el día en que va a desear hacer lo que vas a poder porque ya no vas a tener la misma fuerza de antes yo sé que yo no tengo la misma fuerza que tenía los 20 pero yo siento que tengo el mismo deseo y trato de hacer más para Dios siempre estoy con la verdad para poder dar un consejo porque pasé por lo de muchos y los pasé por lo de muchos ahora están los dos pasamos por allí vamos a hacer lo siguiente para concluir yo quiero que hermana agárase la mano de otra hermana y hermano si está su esposo está amada de otra hermana lo dijo se le busca hermano otro hermano y vamos a creer vamos a orar y vamos a creer en Dios si no se pone de abuelo respecto a cualquier cosa el Señor promete contestar y vamos a orar por ver en ese gran mover de Dios hermana aquí en frente de usted hermana por favor vas a decir al hermano o al hermano a su lado dígale vamos a ver lo grande lo bien dígase porque lo vamos a ver aquí en la iglesia que lo vamos a ver Padre santo tu vas a responder según nuestra fe y lo que hemos creído y confesado Señor tu pueblo ha confesado en esta noche Señor que vamos a ver un gran avivamiento lo creemos Señor dependemos de ti y lo declaramos en esta noche en el nombre de Jesús yo declaro el avivamiento en esta iglesia declaro el avivamiento en cada iglesia Señor hermano tú dices hermano Javier declaramos avivamiento Señor en tu iglesia un gran mover de respeto en Dios vamos a ver almas retira tus pies Señor vamos a ver almas entrando por esa puerta del santuario y tú vas a llenar Señor en tu tiempo Señor de tu pueblo Señor espíritu de oración y de tu movidión para buscar tu rol del Señor y creer con el profeta Matú y orar con el profeta Matú declarar con el profeta Matú que nada ni nadie va a impedir que tengamos al avivamiento quien puede faltar todo pero tú no vas a faltar y contigo Señor vamos a ver ese gran agravamiento que tú has prometido en mi iglesia lo declaramos en esta noche mi Dios en el alma de Jesús gracias de nos darse un buen aplauso de gratitud en esta noche gracias Oh, Dios mío, soy tu cielo y se va a morir Por el caso de Dios, Señor La bendición, Señor La bendición, Señor La bendición, por ti, ahora Yo soy con Dios Por el Señor, el Señor Es mi nombre de tus ojos Que para trabajar, Señor Y amarse a ti En la bendición, Señor La bendición, Señor Hoy los tiempos Que para trabajar, Señor La bendición, Señor La bendición, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!